Buenas noches, amigas y amigos. Soy un ciudadano que vive en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade, por ya 18 años. Conozco el sentimiento de impotencia, frustración e injusticia que ha vivido el pueblo cubano de aquí como el de Cuba. 56 años de tiranía criminal castrocomunista, que ha dividido a familias enteras, les robó todo, hasta el derecho a expresarse. Les exigimos al gobierno del presidente Obama, del actual Congreso y Senado Republicano, que ya se dejen de politiquería, y que de manera firme y contundente, este 2015 sea el año de la libertad de Cuba, en todos los aspectos. Muchas gracias, y que Dios bendiga a los cubanos y a Cuba.